Y a propósito de movilidad, esta semana el panorama es de congestión en la sede Caribe de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Aunque algunos de los trámites de los visitantes obligan presencialidad, la mayoría se pueden realizar de forma virtual, lo que evitaría el riesgo de estar en una larga fila o en una sala de espera. Están aprovechando para hacer los trámites de tránsito que estaban pendientes. Como la entrada se limita al 35% de la capacidad, las filas son interminables y lo que no saben es que se puede pedir cita o hacerlo de manera virtual. La ciudadanía puede pedir citas a través de nuestra página de movilidad en línea para que una vez llegada la persona, de una vez entre a hacer su trámite y no tenga que hacer esa fila. Los trámites como consultar el estado de cuenta, traspasos, licencias, pagos con descuento, entre otros, se pueden hacer en línea. Puede pagar en este momento el 80% del capital, no paga el 20% del capital y el 100% del interés. Ese es un buen beneficio para la ciudadanía y por lo tanto están aprovechando para venir a pagar, pero esto lo pueden hacer por movilidad en línea, no necesitan venir hasta la secretaría. Si el trámite es presencial puede consultar los requisitos para ir con ellos.